Que cambiamos de... ¡Échalo, échalo! No, ya, ya, ya sé, ya sé a quién, ya sé a quién. Se emociona, se emociona. ¿Cuál es la canción? Me voy, me voy, me voy. Bueno, hacemos primero esto y después cambiamos a esto, ¿no? Entonces un día Maite está hasta adelante y es la de en medio. Entonces estábamos en un concierto y Maite se quedó así todo el tiempo. Pero ella muy segura, ¿no? Vamos a decir, qué pecs. Y ella... ¿Y qué hicieron los demás? ¿La siguieron? O sea, no, no, no. O cada quien hizo su paso.